Ay, lo que hemos llegado como país, escúchenla, escúchenla, Sarachón. Yo dejé la escuela sexto grado, pero tuve un proceso de que me cambiaron de escuela mucho tiempo, quedaba libre por distintos, o sea, por ir a trabajar, por cuidar a mis hermanos, porque no lo podía sostener. ¿Eso hasta sexto grado y después? Hasta sexto grado. De hecho, yo termino la primaria un año antes de asumir como diputada, en un fine, a la noche. ¿La primaria? Sí. Entonces vos no tenés la secundaria. Ah, mirá. Y no me gusta estudiar, ¿viste? Como me cuesta mucho sentarme. Ay, Nati, la verdad. Me cuesta mucho como sentarme a... Sí, sí. Cerremos todo. Yo no sabía. ¿Y vos querés que te vaya bien? Dios mío, pero yo termino la secundaria... Pero para, escuché una cosa. Pero no es casualidad que no vaya mal. Tiene lógica. Sí, no, es una cosa... Sí tiene que tener un gusto por la lectura. Porque por lo menos tenés que leer los proyectos. Y por eso no pudo leer la ley de unión, porque era muy larga. Es que no la va a entender tampoco, Bani. Tampoco la va a entender. Tampoco la va a entender. Es muy probable que Saracho no pueda comprender un texto. Rompieron todo. Rompieron todo. ¿Vos te das cuenta? ¡Gracias!